Con un derechazo de Mauricio Isla a 9 minutos de acabar el juego, Chile derrota por la mínima diferencia a Uruguay en los cuartos de final de la Copa América. Edison Cavani salió expulsado a los 61 minutos. Mañana continúa la actividad de los cuartos de final con el partido Perú ante Bolivia. El duelo será a las 18.30 horas en el Estadio Municipal Bicentenario de Temuco. Ambos seleccionados ocuparon el segundo sitio de sus respectivos grupos. Luis Cavani, padre de Edison Cavani, estrella de la selección de Uruguay, fue procesado y quedó preso por chocar en estado de ebriedad y matar a un motociclista de 19 años. El mexicano Gustavo Ayón y el Real Madrid de baloncesto hicieron historia al adjudicarse los cuatro títulos que disputaron en la temporada, luego de barrer en la final de la Liga ACB al Barcelona, tras ganar el tercero de la serie, 90-85, y en donde el Nayarita anotó 8 puntos y bajó dos rebotes. Los merengues campeonaron en Liga, Copa, Supercopa y Copa de Europa. Marco Estrada acarició la posibilidad de lanzar un juego perfecto. El lanzador mexicano de Azulejos cosechó siete entradas y un tercio sin daño. Pero un batazo de Logan Forsyth en la octava acabó con la hazaña. Recuerda escuchar mañana a las 19 horas Superhit Radio a través de tiemporeal.mx y entérate de la mejor información de las grandes ligas y la Liga Mexicana de Béisbol.